Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como una verdante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces alabarte muy de mañana Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como una verdante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo 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 Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado, como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado, como yo os he amado Os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Domingo Llevo Nuestros pecados Y fue hido para que nosotros fuéramos sanados Y volvimos por su gran amor Al pedir del buen pastor Salvos somos por su misericordia Y su pasión Las heridas de tu frente Den luz a mi mente La herida de tu costado Me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies Guíen los míos Que las llagas de tus manos Extiendan las llagas Que las llagas de las llagas Que las llagas de tus manos Que las llagas de tus manos Estiendan las llagas Que las llagas de tus manos 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 Que las llagas de las llagas Padre yo te suplico Escúchame Que las llagas de tus manos 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 Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Y seguro Él te quiere bendecir Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, estás amando Está pasando por aquí Está pasando, estás amando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí Está pasando y seguro él te quiere bendecir Está pasando. Por aquí, está pasando, está sanando, está pasando, por aquí, está pasando, está sanando, y Él está pasando, por aquí, está pasando, y te está sanando, Él llena tu corazón, está pasando, está sanando, Él está sanando, está pasando, el Señor está pasando, está pasando, por aquí, está pasando, por aquí, por aquí, por aquí. Música Música Madre, eres ternura, eres una flor blanca, Blanca y preciosa, llena de amor, Música 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 acariciar por su amor. Eres tan uribe como el vuelo de un gorrión. Eres tu María, el regazo del amor. Tú eres flor, eres del Señor. Me dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Para amar en las manos del Señor como tú. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Para amar en las manos del Señor como tú. Eres tan pequeña como el canto de mi voz. Eres la grandeza de aquel que te modeló. Tú eres flor, eres del Señor. Te dejas acariciar por su amor. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar. Eres tu María como el gozo de soñar. Tú eres flor, eres del Señor. Te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Para amar en las manos del Señor como tú. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Para amar en las manos del Señor como tú. 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 Lo taki... Amén. Amén. Quédate en mi vida, quédate en mi familia. Jesús, pasa por mi casa, quédate en mi vida, quédate en mi familia. Jesús, pasa por mi casa, quédate en mi vida, quédate en mi familia. Jesús, pasa por mi casa, quédate en mi vida, quédate en mi familia. Solo por el toque de tus manos libre puedo ser. Por el toque de tus manos libre seré. Tu luz me alumbrará, tu gloria me veré. Tu luz me alumbrará, tu gloria me veré. Hoy puedes levantar tus manos y pedirle a Jesús que entre a tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón serás salvo. Tú y tu casa te dice el Señor. Jesús, el Hijo de Dios está aquí. Jesús, el Hijo de Dios está aquí. Por el toque de Dios está aquí. Y mi corazón le adora. Vamos, levanta tus manos ahí, declara sanidad. Por el toque de Dios está aquí. Por el toque de tus manos libre seré. Por el toque de tus manos libre seré. Tu luz me alumbrará, tu gloria me veré. Tu luz me alumbrará, tu gloria me veré. Por el toque de Dios está aquí. Segunda mano en tu alma. 300 liturgas까지. Eres un dominante perdónavat, tu exposure. Tú y tu gloria me veré, el Hijo de Dios está aquí. Por el toque de tus manos libre seré. Mira mí así, crees una yula. Sana, 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 sana los corazones, Padre, sana mi corazón. Por el toque de tus manos, libre seré. Ven a Jesús, pon tu mirada en Él, que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo pecado. Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser. Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser. Flúe en mí, flue en mí, flue en mí divino ser. Flúe en mí, flue en mí divino ser. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Flúe en mí, flue en mí, flue en mí divino ser. Flue en mí, flue en mí divino ser. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Pues no, eso nos veo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video